que tal amigos como están gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo voy a contarles otra historia y lo hago porque me hicieron una pregunta me hicieron una pregunta importante a hable de esto en vídeos anteriores sobre el hombre joven y el dinero o lo que no hacemos y eventualmente pues se nos termina la juventud y volvemos atrás y decimos que realmente hice yo con mi tiempo creo que tenía alrededor de 25 años si tenía 25 años estaba en costa rica y esta fue la primera vez donde pienso y creo honestamente que yo puedo tener mi propio negocio que yo con las ideas que tengo puedo lograr ser mi propio jefe y proveer un servicio que me iba a dar no solamente de comer a mí sino más ayudarme a mantener mi familia etcétera hay un lugar en mi pueblo que se llama los bajos del toro y es un lugar físicamente precioso geográficamente es increíble y pensé en aquel entonces de paso hicimos planos hicimos dibujos y pensamos en aquel entonces estaba casado que mi esposa y yo pensamos que sería genial hacer un o construir un hotel estilo colonial para que la gente disfrutara de este lugar tan bonito totalmente nunca encontramos el financiamiento y pues desistimos de la idea estoy hablando de esto por dos razones amigos dos razones muy sencillas la primera cuando usted tiene un sueño que es lo que se ocupa para lograr o poder lograrlo poder cumplirlo de eso voy a hablar en este vídeo segundo que si usted tiene un sueño es por algún tipo de razón y por qué es tan importante fijarse en todo esto cuando uno está joven a esta edad que ustedes tienen de esto se trata este vídeo déjeme explicárselo anteriormente había dicho amigos que es excelente para un joven viajar ir a otro lugar conocer otra sociedad otra cultura y sigo pensando que eso es excelente para una persona joven sin embargo en esta conversación estamos hablando de todos estos jóvenes que tienen este gran interés de empezar su propio negocio que tienen un tipo de visión y aunque quizás no sea una visión a largo plazo pues está ahí y lo más importante de este proceso es de que un hombre joven va a aprender y cuando usted está aprendiendo a esa edad amigos créanme se le va a ser más fácil cuando llegue a mi edad para ser consistente usted tiene que aprender a trabajar en ello y esto amigos se da en la madurez sin embargo no hay absolutamente nada de malo empezar de joven porque cuando se empieza de joven usted lleva cierta ventaja de la persona que empieza en su madurez sin embargo noca no se va a trabajar en lo que empieza en el mundo no se va a aprender no se va a aprender en lo que va a aprender Gracias por ver el video.